Así, acompáñenme, vengan conmigo porque llegó el momento de realizar nuestro sorteo de, por supuesto, Baby Shower. Nos mandaste la carta, ven conmigo. Entonces, te deseamos mucha suerte. Ojalá que aquí nos estés contando todo acerca de tu embarazo, de cómo le estás pasando, del sexo, de si vas a tener mellizos, gemelos. Hay varias cartas aquí. Ya tengo la mía en mano. ¿No? Concurso Baby Shower del mes de Rocío Mendoza, distrito de Surquillo. Ay, espérense que se me ha pegado. Ahí está. Atención, Karina Rivera dice, Hola, soy Rocío Mendoza, una futura mami y ya tengo siete meses de embarazo. Estoy muy contenta y emocionada porque es mi primer bebé y lo esperamos con mucha alegría. Hace unas semanas me enteré que será hombrecito. Felicidades, Rocío. Y su nombre será Santiago. Espero tener suerte y ganar el Baby Shower que están regalando para compartir con ustedes y mis seres más cercanos una fecha tan especial. Ante la espera de un ser tan querido desde ya. Felicidades, Rocío. Un aplauso fuerte. ¿Pueden? No salen. ¡Viviosos! Rocío Mendoza está su teléfono del nexté de la casa, el del esposo, de la mamá, de todos. Qué bueno, Rocío, que nos hayas puesto toda la información para nosotros muy importante. ¿Cuándo te vamos a visitar? Sorpresa para ti. Sorpresa, lo único que queremos es que seas muy feliz. Ya desde ya eres feliz con ese bebé que está en tu vientre, que va a crecer, va a aumentar tu familia y sé que todos van a gozar de mucha dicha felicidad. Bueno, ya pronto nos estaremos llamando, nos vamos a la pausa.